¡Pasa alarma! ¡Cole el alarma! ¡Vamos! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, tú, dispuesto! ¡No! ¡No! ¿Quién falta? Vino. Ven. ¿Qué calura? ¡No vino mi ropa! ¿Quién no? ¿Quién falta? ¿La palpa? ¿Pueno, Vite y yo agarramos? ¿La palpa de... ¿Este está tomando el maestro? ¡No! ¡El compa! ¿Yo? No. ¿Tú lo vienes ya acabando de él? ¡Déme la de mi hija! ¡Hola, mujeres! ¡Falto yo! ¡Acá está! ¿Se la cambió? ¡Ah, sí, sí! ¡Yo tengo todos! ¡Yo, yo! ¡Que diga los brindis! ¡Bien brindis, ya! ¿Los abrazos? ¿Los abrazos? ¿Los abrazos? ¿Cuál? Diana, no, no, no. ¡Ya juegas el brindis! ¡A ver, ché! ¡Tío, me sirve! ¡Tío, me sirve! ¡Tío, tío, tío! ¡Es Navidad! Si no eres bizcabuelo, dale gracias a ti. Que ya te dio la oportunidad de saber lo que es ser bizcabuelo. Hijo, este es vino. ¡Pocos! No, no tratemos ese tema porque ahorita vos se lo hagan. Ahí están la tataragüela y la bisabuelo. Pues, vamos a... ¿Ninguno? Vamos a brindar esta noche. Nuevamente porque Dios nos permitió cumplir un año más de vida. Mi copa, espérame, quédate, mi copa. Principalmente... Usted era a mi madre con nosotros un año más. Hay que darle gracias a Dios por todas esas bondades que tiene con nosotros. Yo solamente les quiero pedir que nos mantengamos hasta ahorita unidos. y brindemos porque la familia González salga adelante. ¡Salud! 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 Se me olvidó decirles que cada año tenemos siempre un elemento nuevo. Hoy tenemos dos a Victoria y a Santiago. Sí. Sí. Un aplauso por él. Ya no hizo. El próximo año acá, presente. Dios nos ha bendecido. El próximo año, Ceci. Cecilia. Boda, boda. Tú también. Por favor, Dios. Sí. Boda. Boda, boda, Beto. Betín. Boda, boda, Beto. Betín, vos todavía no hay boda. Boda, ¿no? Si no, que firme un contrato. Si no, te pueden demandar, Beto, eh. Por perdida de tiempo. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a hacer nada! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a decir los abrazos. Tío. Chiquilín. ¡Feliz Navidad, tío! 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 ¡Felicidades! 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 que caben muchos abrazos no, 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 quémelo, quémelo mi niño, quémelo mi niño, mi niño, mi niño mi niño, mi niño mi niño mi niño mi niño y nada ya debe de comer este guapo oye, que tal abrazo oye, que tal abrazo oye, que tal abrazo oye, que tal abrazo ¡Oye, cué, 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 cué avancen, avancen por favor avancen, avancen cool, cool, cool espérame ya ahora sí es un tráfico estoy muy nervioso espérame se esta es un tráfico te fluya, que fluya ¿te fríen? Estoy nervioso ¡Feliz Navidad! ¿Ves esta versión de... ...unfiro? ¡Ay, ay! ¡Y se la quitaste, ¿verdad? ¡Mira viejo! Yo... Hay jerarquías ahí ¡Compá! ¡Compá! Vendo unas botas ¡Anuncia! Hay que anunciar, ¿no? ¡Anuncio! EnFeliz Navidad Que me decías compadre, que qué? ¡Ahora está a curar! ¡Venga! ¡Todo bien! ¡No me quedan fuera! ¡No me quedan fuera! ¡No me quedan fuera! ¡No me quedan fuera, ¡Sánchez! ¡Nos vemos! ¡Síguelo! 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 ¡Por eso el espíritu santo se quedó nacerando! ¡Por eso no nos venía a los seres. ¿Aquí tienes al problema Isabel que su belleza confeció mi hijo? ¡Luba! ¡Porque para Dios! ¡No te van a irnos! 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 Están escondidos Así no se puede trabajar Así no se puede trabajar Estoy esperando un grupo de factores Y mi voz no ha llegado Yo pienso que los voy a esperar Compá, es lo que quiero levantar Se desinstalen fe Como que en la sala todo cerrar Esto que el otro Está grabando todo ya ¡Cachó! 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 Yo me llamo Adel Miguel Pero de cariño De veras no quieren un refresco Un vaso Y aquí dice Bueno, está bien Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo me llamo Pero de cariño Me dicen Gaby Empecemos Por medio del presente Aquí está lo que les va El día 24 de diciembre Nacerá un niño en la tierra Es el Hijo de Dios Por lo que les ruego Lleguen a los pastores Para el que les va No. ¡Cachó! ¡Cachó! ¡Cachó!